Así que con ustedes el tremendo Jorge Díaz. Un aplauso para él, vamos. Gracias. Muchas gracias por el saludo. Feliz de poder compartir con ustedes. Como algunos saben, yo me dedico principalmente a la formación de músicos y lo he hecho toda la vida y me gusta mucho. Y así es como yo he ido aprendiendo a enseñar. Justamente porque hay gente que quiere aprender, yo también he aprendido a enseñar. Y para mí todas estas instancias son súper buenas, súper útiles y tremendamente enriquecedoras. Quisiera hablar un poco del método de estudio en general, pensando en todos los instrumentos. Quisiera hablar un poco de algunas cosas que están instaladas en nuestra cabeza desde muy chico, de nuestra vida musical. Siempre nos dicen tienes que estudiar ocho horas, tienes que hacer un montón de cosas que son como obligaciones que nos ponen de métodos que quizás no son los mejores para nosotros. Entonces, quisiera partir diciendo que yo cuando era chico estudié mucho, 14 horas al día, cosas así, de loco. No dormía casi por estudiar. Lo cual no me sirvió de tanto porque había mucho tiempo de esas 14 horas al día que estaba así, estudiando así, apenas, tocando, no tenía ganas, estaba súper cansado, mis dedos se estaban moviendo automáticamente y no entendía lo que estaba haciendo. Sabía que había que estudiar mucho. Finalmente, a lo largo de mi vida me di cuenta que era mucho mejor estudiar de una hora y parar un rato, de dos horas y parar un rato, para cuando uno tiene bastante concentración. Y resulta que hoy en día, cada vez tenemos menos concentración porque tenemos teléfono, porque tenemos internet, porque tenemos de todo. Entonces, yo lo que he aprendido últimamente, en estos últimos años, que yo creo que para un músico que tiene el tiempo de estudiar bastante, con unas cuatro horas al día ya es suficiente. Si es más, mejor, pero va a depender de la capacidad de concentración que tenemos. Entonces, aquí viene una recomendación que yo recogí de un señor que es un neurocientífico y que me decía que la concentración hoy en día no dura más de media hora. Entonces, yo lo que establecí es hacer, para mí no, porque yo ya me acostumbré a estudiar largo, pero para todos mis estudiantes, tratar de hacer planes de estudio de media hora y parar, media hora, parar. Y abordar todo lo que uno pueda. En cuatro sesiones de media hora en un día, tenemos dos horas de estudio, que pueden ser súper útiles, subtíferas. Entonces, en esa media hora, por ejemplo, en la primera hora, yo voy a estudiar escalas. Voy a parar cinco minutos, me voy a tomar un tecito, voy a dar una vuelta, vuelvo, hago media hora de acordes. Vuelvo, después más tarde, si quiero, hago una pausa larga, hago una media hora de improvisación. Y después me va a quedar una media hora de estudio. Y esa media hora la puedo aprovechar en hacer como una lista de las cosas, de todas las cosas que me salieron mal todo el día. Y después, esa misma lista, empezar a trabajarla esa media hora, y si me sobra tiempo, sigo un retiro más. Pero eso es como algo que me parece a mí fundamental. No exigirse demasiado, no ponerse como loco queriendo abarcar todo en un día. No se puede, no se puede. Entonces, yo quisiera como dejarles esta información hoy día, que es bueno separar por pequeños lapsos de tiempo, como media hora, los contenidos que vamos a estudiar. Y aunque nos quedemos con ganas de estudiar, lo hacemos mañana, lo hacemos mañana. Y así, y así uno, si lo hace todos los días, aprende mucha música. ¿Por qué no estás apurado? No hay esa impaciencia que a mí me jugó muy en contra, porque yo soy una persona tremendamente ansiosa, aunque no lo parezca. Entonces, y de esto quiero hablar, justamente de qué estudiar en estas media horas diarias. Entonces, lo primero, quisiera mostrarles cómo estudio yo en la escala. En la guitarra sabemos que tenemos varias posiciones para tocar escala. Independientemente de eso, en el piano y en la voz y en el bajo va a ser algo similar. Tenemos escalas que tocar, tenemos que aprendernos las escalas a nivel como mecánico de movimiento. Pero lo más importante, aprender sonidos. Sonidos de la escala. Cómo se combinan, cómo puedo hacer distintas melodías con estas combinaciones. Y aquí viene la magia, porque desde cosas muy sencillas, nosotros podemos empezar a avanzar y a elaborar cosas más complejas, pero con la misma escala. Entonces, lo primero es, por ejemplo, partir con una escala. Yo voy a tomar esta posición para los guitarristas y bajistas. Ahí yo tengo una posición que es esta. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer ejercicios de melodía muy sencillo. Serie de tres notas. Esto, por supuesto, con metrónomo. Puedes hacer cualquier variación de esto, pero la escala completita. Después voy a hacer una serie de cuatro notas. Es básicamente lo mismo, pero le agrego una y me devuelvo dos. Fíjense. Lo, re, mi, fa. Re, mi, fa, sol. Mi, fa, sol. La. La. Ahí yo tengo algunos sonidos que ya están agrupados, tienen un pequeño salto de tercera. Ahora voy a seguir con otra cosa que se llaman terceras paralelas. Las terceras paralelas es como hacer la tercera ascendente o descendente de cualquier nota. Entonces yo hago do, mi, re, fa, mi, sol, etc. ¿Cierto? Súper simple, súper simple. Pero fíjense, yo no lo estoy haciendo rápido y no lo voy a hacer rápido. No quiero hacerlo rápido. Lo que quiero es retener los sonidos. No ser un gimnasta de la guitarra. Entonces ahora voy a hacer una combinación que es más compleja. Se llaman terceras mixtas. Significa mi primera tercera sube, la segunda baja. Entonces hago do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa. A diferencia del otro que era. Entonces aquí, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Entonces aquí yo me abrí un campo de estudio que es un tesoro. De verdad se los digo, no es broma. El tesoro consiste en que yo puedo hacer variantes de todo esto, las que quiera, con la escala que quiera, con la posición que quiera. Y se me abrió un mundo musical. Y eso es maravilloso. Fíjense, voy a hacer cuartas ahora. Porque estoy tratando de investigar cómo suenan los intervalos en una escala. Entonces voy a hacer cuartas. Y estas serían las cuartas paralelas. ¿Cierto? Ahora voy a hacer lo mismo que hice delante con las terceras. Mixtas. Las voy a hacer mixtas, estas cuartas. Y después, por supuesto, quintas. Sextas. Séptimas. Etcétera. Todos. ¿Cierto? Entonces, fíjense lo que tengo acá. Es enorme, es enorme. En la guitarra, por lo menos, esta cosa se estudia en las siete posiciones. Con la escala mayor, con la escala menor melódica, con la escala menor armónica. Todas. Y ahora me voy a saltar. Ya hice serie de tres notas, serie de cuatro. Hice todos los intervalos hasta la séptima, que es lo que a mí me interesa. Ahora voy a hacer tríadas y tétradas. Con el mismo sentido que estoy usando estos intervalos, voy a hacer tríadas paralelas. Entonces. Ahora las voy a hacer mixtas. Y fíjense que suenan bien bonitas y distinto. Ahora voy a hacer tétradas, cuatro notas. Un do max siete primero. Re menor siete. Mi menor siete. Fa max siete. Sol siete. Da menor siete. Si medio disminuido. Y lo puedo hacer mixtas. Etcétera. Y ahí, aquí yo tendría que parar. Ya sé mucho. Y es verdad. Porque tengo, con toda esta información, tengo, no les miento, un par de años de estudio. Porque, si esto yo lo extrapolo a todas las escalas que yo quisiera estudiar, ya voy a tener un montón de cosas que aprender. Pero, por sobre todo, cada escala me va a brindar sonidos distintos. Entonces, aquí ya tengo un tesoro que tengo que empezar a reordenar. Porque, dentro de todo esto, yo puedo tener como la mecánica súper clara con los movimientos y moverme para todos lados. Pero necesito hacer música. Y siempre yo pienso que, en todos los métodos que uno estudie, ya sean libros o metodologías propias, todo ejercicio tiene que llegar a ser música. Si no, realmente, pienso que es un poquito de pérdida de tiempo. Ahora, el problema es que hay muchos ejercicios que uno estudia y no sabe exactamente por qué los está estudiando. Y en algún momento de la vida se van a transformar en música. Entonces, hay algunas cosas que tienen como una respuesta muy tardía. O sea, estudié tres años los intervalos y recién al cuarto le estoy sacando el trote. Pasa. Pero hay que seguir. Les voy a mostrar un poco combinación interválica en la escala mayor. Así muy cortito, como para que cachen qué es lo que quedó de todo esto. Y se van a dar cuenta que no suena tan a escala mayor porque tengo muchos intervalos que andan por ahí jugando. Y después les voy a explicar un poco más de esto. Fíjense que voy a, por ejemplo, puedo partir con do, re. Y voy a hacer ahora una tercera nota. Y ahora voy a hacer una tercera. Desde mi a sol. Después desde sol a do hago una cuarta. Desde do a sol una quinta. Y desde sol a mi una sexta. O sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso es ya una melodía. Estoy jugando con los intervalos para donde quiera. Fíjense. 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 No, no, no No, 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 no Menor armónica Menor armónica, suenan bonito Primero toque la escala Para que nos metamos en el sonido ¿Cierto? Ahí tengo esta escala Que tiene esta particularidad La interválica es Tónica, segunda mayor, tercera menor Cuarta justa, quinta justa Sexta menor, séptima mayor Y ahí viene el camellazo Que yo le llamo Es como ese ¿Se imaginan un camello? Eso es Entonces Voy a empezar a jugar Con los intervalos de esta escala Y van a ver que suena también muy interesante Música Amén Gracias por ver el video. 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 Y ahí tenemos todos estos ejercicios interválicos que les estaba mostrando. Entonces, quisiera mostrarles cómo sería una improvisación superpiola sobre una canción que nosotros conozcamos. Se me ocurre que algunos conocemos algunos estándares, All of Me, ¿lo conocen más o menos? Sí, ya. No, no, no. No, no. No, no. Ya, esa es la canción, ¿cierto? Ahora voy a recrear la armonía de esta canción usando las escalas que le corresponden por análisis armónico y todo, pero usando como los recursos interválicos que yo estoy tomando desde este estudio de escalas que estoy haciendo, que es válido para cualquier instrumento. Ojo ahí. Un, dos, un, dos, tres. 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 clásica y todo, saben que se trata todo de los movimientos de voces, de las conducciones de voces y todo eso. Entonces, en la guitarra nosotros somos súper chantas, porque decimos, ya voy a tocar una canción ¿cierto? O sea, estoy haciendo una... o sea, no está mal, no quiero decir que esté mal, pero esto no es un buen enlace de acordes, en ninguna parte del mundo, ni con ninguna música del mundo. Es quizás un estilo que sirve para el punk y cosas así, pero lo que yo tengo que aprender es que un guitarrista, un saxofonista, un cantante, un bajista, puede hacer lo mismo que el pianista cuando está así, está tocando los acordes y se fijan que está ahí. Nunca está haciendo pam, 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 no, no lo hace ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que aprender es justamente eso y ahí viene lo bonito. Voy a hacer la versión deluxe de lo que acabo de tocar. ¿Viste? Hasta puse la cara de bio para tocar esto. Y ahí tengo otro sonido. ¿Se fijan? Entonces, lo que voy a aprender, voy a estudiar, y voy a estudiar, son acordes que me permitan hacer enlaces armónicos súper como cercanos. Los enlaces armónicos siempre se rigen por una regla que es bastante sencilla. Voy a tratar de mantener notas en común. Por ejemplo, si yo tengo un do max 7, voy a seguir, ya agarré el all of me, me pareció bueno. Entonces, voy a hacer un do max 7 aquí. Tengo un do mayor. Y viene un mi 7. Y lo que yo tengo que hacer es ver qué notas tengo en común de do max 7 con mi 7. Do max 7 es un acorde mayor, una tríada mayor, do, mi, sol, y tiene un si, una séptima mayor. Entonces, mi 7 tiene mi, sol sostenido, si y re. Entonces, comparto el mi y el si. Entonces, ahí tengo mis dos primeros acordes de all of me. Estoy en mi 7 y ahora viene un la 7 y tengo en común la nota mi. mi. Y ahora viene un re menor y voy a tener en común la nota la que tengo acá. ¿Cierto? Y ahora tengo un mi 7 de nuevo y tengo un re abajo en común. Y así voy elaborando mi enlace armónico de manera que quede todo muy enlazadito. ¿Se fijan que suena bonito esta cuestión? Y se me está yendo muy para abajo. Eso es lo único que estoy notando. Entonces, aquí ya no me empezó a gustar. Estoy muy abajo. Entonces, voy a subir un poquito. y voy a volver a empezar. ¿Cierto? Y voy a ir un poquito más arriba. Quiero que chille un poquito más la cosa. ¿Cierto? Y ahí fui moviendo voces, una al lado de la otra y fui haciendo mi armonía. ¿Se fijan? Bueno, para llegar a esto, claramente uno tiene que entender que tenemos que aprender muchas formas de tocar acordes. Muchas. ¿Pero para qué? Para olvidarlas. Porque en el fondo igual que las escalas. Las escalas uno las estudia caleta y te haces un magíster de escalas. Pero en realidad no te sirve. O sea, la escala sirve, pero lo que tú necesitas sacar de la escala es el sonido, es como la conducción melódica, cómo se combinan unas con otras y luego hacer música. Y los acordes lo mismo. O sea, uno no va a hacer música con acordes. Uno va a hacer música con las voces que están metidas en los acordes y que se van moviendo una al lado del otro. Y ahí, ahí es donde se produce eso. Entonces, métodos para estudiar acordes. Practicar enlaces por especies. Por ejemplo, yo tengo unos ejercicios que los ocupo desde que empecé a hacer clases, desde los 18 años y nunca los cambié porque me parecieron súper buenos todavía. Fue un cueazo. Porque a esa edad no entendía bien lo que entiendo ahora. Entonces, fíjense, mi progresión de acordes mayores para enlazar acordes, y esto se puede hacer con tríadas o con tetradas, do, mi bemol, mach 7, son todos mach 7. Sol bemol, la, re, fa, la bemol, si, mi, sol, si bemol, re bemol. Ese ejercicio lo uso para arpejear, lo uso para enlazar acordes, para todo. Después tengo otro para los menores. Re menor, fa sostenido menor, si bemol, mi bemol, sol, voy a irme para abajo, si, mi, la bemol, do, fa. La, la menor, y do sostenido. ¿Cierto? Ahí tengo menor. Hay que hacer dominantes, disminuidos y todo eso. Pero imagínense ustedes estudiando media hora al día esto. Obvio que en poco tiempo van a entender muy bien qué es lo que pasa con los acordes. Y desde ahí uno empieza como a volver a traer esto a la música. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio recomendado? Improvisar un poco con acordes. Ya no como desde la melodía pura, sino que más bien desde varias voces que están interactuando. Voy a tratar de hacer eso porque es difícil. Con Olof Mí de nuevo. Gracias. 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 Y ahí yo estoy moviendo voces, estoy tratando de obtener el mejor resultado de todos estos acordes que yo he estudiado. Y tengo ahí ya una buena jornada de estudio de estas dos media hora. Hice como escala, hice después acordes, improvisé también. Después, aquí viene algo que yo debo confesar que no es para nada mi especialidad, pero sí lo recomiendo, estudiar un poco de lectura. A mí me carga leer, no me gusta porque me gusta demasiado improvisar y no me gusta tocar cosas que ya están escritas porque me aburre. Eso es lo que me pasa a mí con la lectura. No me gusta. Vas por muy mal camino. No, pero lo que pasa con... A mí me pasa por lo menos que he estudiado improvisación toda la vida, entonces como que me da lata tocar cosas iguales a la pata. Y es por eso que a mí me cuesta mucho tocar en grupos de música popular porque en el fondo ya lo hice con Joe Vasconcelos, cuando tocaba cumbia, cuando chico, en todas partes. Uno tiene que tocar las cosas iguales. A mí me aburre, pero hay que hacerlo. Sí, o sea, sí. Mi filosofía musical comprende como materia más importante la improvisación. Sí. Ahora, pero que no se confunda, o sea, no es como que yo me subo al escenario de improvisar. O sea, tengo estructuras, cuando toco mis canciones, mis canciones son mis canciones, o sea, suenan de determinada manera, no las voy a estar cambiando. Pero sí, mantengo ese único norte, que es como tratar de improvisar, aunque sea un poquito. Yo toqué, imagínense, 21, 22 años con una cantante muy amiga mía, la Cecilia Echenique. Y en 22 años, por supuesto que uno podría decir, no quiero tocar más esta cuestión. Bueno, me pasó un poco que yo la quiero mucho, tengo mucho cariño, pero sí, ya decidí que mi camino era otro. Pero ¿por qué aguanté 22 años? Porque tenía libertad absoluta de cambiar el acorde que quisiera. Ya sea tocando la cigarra o cambia todo, cambia. Igual tenía la libertad de tocar cualquier cosa. Porque si no, me moría. En el primer año, me acuerdo, tuvimos tantas tocatas el primer año que trabajamos, que ya con eso yo podría haber dicho, ya no quiero tocar más esta cosa. Porque no la puedo tocar todos los días igual, me muero, me muero. Entonces, desde ahí que viene como mi, no sé, me cuesta seguir esquemas así tan rígidos. Bueno, pero yendo a esto de… ¿qué estaba hablando? Ah, de la lectura, perdón. Sí, ya. Hay cosas muy interesantes de leer, muy entretenidas. Y yo creo que quizás si uno tiene ahora el acceso al material, es mucho más fácil y más entretenido poder estudiar lectura. Pero es súper importante. Hay libros de música brasileña, por ejemplo, de un estilo muy lindo que se llama Choro y Choriño. Que son ritmos muy como basados en el afro, pero con melodías muy europeas, de Portugal, Italia y toda esa conjunción que tienen hermosa en Brasil. Y hay mucha música interesante de leer. Eso vale la pena. Entonces, yo les recomiendo tener siempre un momento de estudiar un poco de repertorio, de cualquier tipo. Si les gusta el jazz, si les gusta el rock, sacarse un buen solo, ojalá escrito. Tratar de hacerle el kit a las tablaturas, tratar de mejor aprender lo de oído, las cosas. Las tablaturas no son buenas, chiquillos. No son buenas. Definitivamente, yo encuentro que son una parte de una cultura muy vacía. Como que quiere una inmediatez que en el proceso de la música por lo menos no ayuda en nada. Ahora, claro, si yo no quiero ser músico y quiero estudiar en mi casa, quiero tocar con mis amigos, ahí me sirve una tablatura. No voy a aprender nada más que la canción que voy a estar estudiando. Pero si necesito y quiero ser músico, mejor que sacarlo en tablatura es poner play y tocarlo mil veces hasta que me salga. Así que yo les recomiendo eso. Pero es bueno hacer lectura y repertorio. Y ahí, por ejemplo, yo también los hago, pero a mi manera. Yo lo que hago como estudio de repertorio, son puras tonteras en realidad, pero me gustan a mí. Como que me pongo una canción noche entera y la escucho un poco, le saco el tono, los acordes y hago mi versión. Entonces, es como lo más cercano para mi música, agarrar una canción X y hacer una versión yo improvisada, así media improvisada, se me olvida al día siguiente, pero siempre las grabo, las subo a mis redes. Porque es como producto, un producto que lo encuentro tan honesto, tan rico, y que también a mí me deja tranquilo con la idea de que ya hice repertorio. Entonces saco canciones del pop de los 80 que me gustan, que cuando yo era chico escuchaba eso. Es tanto así que no me acuerdo mucho de la música que he grabado en eso, pero voy a tratar de acordarme de algo, ¿ya? ¿Ese es un regalo? ¿Ese es? Gracias por ver el video 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 o sea, me refiero a que yo estoy estudiando música y me dedico a la música porque yo quiero y necesito tocar mis cosas porque es mi medio de expresión entonces yo quiero primero tratar de entender qué es la música para mí y en ese sentido tengo que evaluar todos los días hice lo que yo quiero de la música me faltó algo en qué estoy débil y ahí viene esa media hora última que es la que nos enfrenta como a los demonios hoy día me fue pésimo en los arpegios por ejemplo que estuve estudiando entonces voy a tener que practicar un poquito más pero si ya estuve una media hora estudiando arpegios no voy a hacer lo mismo ahora porque ya no me salió hoy día no me salió de esa forma pero qué voy a hacer voy a improvisar con arpegios entonces voy a poner qué sé yo dos acordes dos acordes voy a poner un do mayor y un fa menor listo entonces voy a empezar a trabajar solo esos dos arpegios en toda la guitarra y con todas las variantes posibles entonces muy sencillo entonces tengo sencillamente los acordes con sus tetradas y los voy a empezar a desplazar de octava tocarlos en otra parte ya hice eso ahora voy a empezar a tocarlos al revés los arpegios y esto es un poquito más difícil etcétera así todo el mango ya bien voy bien son dos acordes nomás no me estoy exigiendo mil acordes dos acordes voy a empezar a hacer juegos de permutación numérica de las notas de estos de los intervalos entonces ¿cierto? uno cinco tres siete cinco ocho siete cinco por ejemplo ¿cierto? puedo hacer eso después puedo agregarle una novenita para que empiece a aparecer una cosita más más abierta ¿cierto? ya tengo novenas y desde ahí ya empecé a hacer música con estos dos acordes se fijan y llegué como por un proceso súper natural no me voy a poner más dificultades de las que ya me frustraron hoy día en el estudio sino que voy a tratar de con estos dos pasarlo bien entender que yo puedo hacerlo darme ánimo y llegar hasta un resultado musical y ahí mi día está completo ahí pude hacer música me saqué un poquito la frustración de que no me haya salido algo y nada puedo estar media hora improvisando con eso todo de acorde y listo entonces en resumen chiquillos quisiera como hacerles entender que el proceso es tan largo y que hay tantas frustraciones de por medio tantas como como uno también se sienta incómodo consigo mismo vamos a seguir teniendo estas frustraciones hasta que las podamos ir superando no todo es con trabajo musical a veces y quiero ser súper honesto en esto a veces hay terapias y cosas que nos ayudan a los músicos porque no estamos exentos de tener problemas psicológicos por esta tremenda exigencia que es estudiar música que uno podría decir ay como los viejos lo hicieron así nomás no lo hicieron así nomás hay mucho dolor de por medio hay mucho mucho trauma los profesores antiguamente yo creo que todos hemos escuchado las historias de que llegaba el profe y te pegaba con una vara era así era así entonces todos esos grandes músicos pasaron por traumas que a lo mejor como personas los afectaron mucho y quizás como músicos los ayudó pero bajo qué costo entonces como les digo hay muchas habilidades que uno debe tener como músico una de ellas es tratar de ser empático con el con el que está al lado de poder tocar y adecuarse a él y no querer que todos se adecúen a mí eso y básicamente ayudarse porque la música es tan es tan larga o sea uno no tiene que pensar jamás en qué va a llegar al final de este proceso no va a llegar al final siempre uno tiene conciencia de que se puede mejorar y cuando uno llega ya a sentirse cómodo porque a mí honestamente lo que me pasa no es que sienta que yo toque mejor porque estudio todos los días no me pasa eso no siento que toco mejor pero cuando me siento tocar lo paso súper bien y con eso basta no voy a ser George Benson no voy a ser nadie de eso soy yo nomás pero pasándolo bien y no pasándolo mal así que eso chiquillos muchas gracias aplausos 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 aplausos